Las habitaciones diferentes de las dos menores en estos momentos, una que está con su esposo y la otra que es intervina de 13 años y Neyri Martín Padrón se encuentra en la pensión terminal con mi esposo, con mi sobrino, con mi madre. Aquí nos trasladamos a mi amadrín, Carlos, que ella es presa con mi hijo y me está bien a ver la que le ha dado. Quiero decir que la directora del área de bienestar social nos comunicó que ella nos daba una semana para que nosotros saliéramos y buscáramos un piso donde ellos iban a Cuestias a pagar, pero que ese piso ellos lo pagarían por tres meses nada más. Quiero decir, ellos no están en el piso por tres meses, pero nosotros vamos a ese piso sin ayuda y sin nada, como yo le explicaba a ella, a dormir y estar dentro de un piso para saber que estamos debajo de un techo que las menores muestran en la calle. Y mi madre, que tiene 75 años, es una persona que antes de salir de Cuba había sido infaltada un mes antes y no sé cómo aquí mi madre ha soportado todas estas cosas que se nos han hecho a nosotros cuando salimos del CEA, del Centro de Acogida, donde nosotros estamos, salimos bajo un despliegue militar, que aquello fue horrible. Quiero decirte sinceramente a nosotros nos da pena toda esta situación que se ha presentado con nuestra familia. Cuando el director del CEA, José Manuel, y la abogada María Inmaculada nos hicieron una coaltada y fueron capaces de hacer denuncias sobre nuestras personas, de que habían personas que estaban bebiendo bebidas alcohólicas, que se habían sacado alma blanca, que había discordia entre las familias, cuando todo eso, yo puedo decir que todo eso es una real mentira, todo eso ha sido una patraña. ¿Y por qué piensas que nos hicieron? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de poder sacarnos del programa, porque cuando nosotros llegamos allí al CEA, a nosotros se nos dio un documento con lo que estaba establecido en el centro. Y uno de esos aspectos es que si ingerías bebidas alcohólicas, si tenías alma blanca o broncas, eras echado a la calle. Y eso ha sido realmente lo que él ha expuesto, lo que está en ese documento. Pero lo que más me duele de todo esto es que yo le entregué al delegado de Málaga, al defensor del pueblo de Málaga, una carta, exponiéndole la situación en la que nos encontrábamos nosotros allí en el centro. Nosotros estábamos viviendo en condiciones infrahumanas, condiciones que llevó a Francisco Bacallao, el secretario del Movimiento Popular Cubano, a que él firmó un video que lo mandé a buscar yo para que él viera y viera el mundo entero en las condiciones en las que estábamos viviendo, cubanos allí y otras personas que no son de nacionalidad cubana, de otros tipos de orígenes, las condiciones que estaban viviendo. Todas esas cosas han creado un conflicto en la dirección del CEA por nosotros reclamar nuestros derechos. Reclamé que era una persona que estaba en un cuarto, tres por tres, con mi familia, éramos cuatro, durmiendo en cuatro literas, en un solo cuarto, cuatro personas. Le planteé a la dirección de allí del CEA que necesitaba que se me diera otro ventilador porque tenía un solo ventilador y el calor nos estaba matando allí. Éramos cuatro personas con un solo ventilador. Y mi esposo fue y habló con Iván, un trabajador que hay ahí en el centro del CEA, y él le dijo que era un ventilador por persona. Pero hubieron cubanos allí que me dijeron a mí, Sabina, pero no puede ser lógico que ustedes, siendo seres humanos, tengan un solo ventilador para cuatro personas, cuando ahí debajo hay dos lavadoras, cuatro lavadoras, que tienen dos ventiladores y un extractor. Pues, ¿qué hice yo rápidamente? Bajo mi responsabilidad, porque lo puedo decir así, bajo mi responsabilidad, bajé las escaleras y fui a esas lavadoras, cogí un ventilador y lo llevé a mi cuarto. Pero rápidamente llamé al sereno, que era el que estaba de guardia, y le hice mención de lo que había pasado, le comuniqué para que él le hiciera mención al director del centro cuando amaneciera a la mañana siguiente, de que yo, bajo mi responsabilidad, había cogido un ventilador de esas lavadoras, porque no era justo de que cuatro lavadoras tuvieran dos ventiladores y un extractor, cuando yo, siendo un ser humano, y cuatro personas que lo convivíamos en ese cuarto, nos abastecíamos nada más con un ventilador. Y ahí se creó el conflicto, esperé que me llamaran al otro día la dirección del centro para avisar por qué yo había cogido ese ventilador, y no se me llamó en ningún momento. No se me llamó en ningún momento. Bajé también a hacerle reclamación al director del CEA, que habíamos cuatro personas, como te he puesto anteriormente, viviendo en una habitación donde había habitaciones vacías, ahí mismo, en ese centro, que me diera la oportunidad de pasar con mi esposo a una habitación de esas, porque desde el tiempo que estaba ahí, hacía tres meses, no había tenido nunca intimidad con mi esposa, porque estaba viendo mi sobrina y mi sobrino conmigo. Pues me ha dicho que no, habiendo habitaciones vacías, había personas ahí, marroquí, que vivían cada uno en un cuarto independiente. Había una habitación de una pareja de salvadoreños que había allí, donde estaban dos menores en un cuarto, y entonces yo le decía que por qué yo no podía tener esos mismos derechos, cuando yo veía que había otras personas que iban a la dirección del centro y pedían cualquier cosa y que ellos le daban solución. Es decir, que yo vivo convencida que detrás de todo esto está la seguridad del Estado metida, cuando no puede ser posible que cuando yo con justicia, y aquí da una cosa que estoy mirando, que había un cuarto allí donde tenía varias cajas de ventiladores nuevos de paquete, y no puede ser justo que cuatro personas donde estén durmiendo bajo un techo, porque yo dormía en una litera arriba donde tenía el techo de ahí, de esa habitación, prácticamente en la cabeza mía nos asfixiábamos el sereno de ahí, de él sea, muchos serenos de ahí pueden ser testigos de este testimonio que estoy dando ante la luz pública, de que muchas veces eran las 3 de la mañana y nosotros bajábamos a la sala de estar y nos poníamos a hablar con él, no, ¿qué pasa? ¿no tiene sueño? le decíamos, no, no es que no tenemos sueño, es que el calor nos ha despertado porque sinceramente no hay quien duerma, es un cuarto muy chiquito para cuatro personas, para la demás, que la hará venido a tener un techo. Entonces, eso sereno puede ser testimonio de estas cosas, exponiendo todas estas cosas a la dirección del centro, ya ellos se sentían incómodos con nosotros, y decidimos ir a una huelga de hambre, porque pensamos que la huelga de hambre nos iba a ayudar grandemente porque puse carteles en esa huelga de hambre donde yo no quería permanecer más en ese centro del CER y cuando yo lo único que pedí era ser trasladada a un piso, porque yo sí tengo dos videos, desde el primer momento en que yo decidí hacer esa huelga de hambre y eso fue lo que acabó de rematar al director de CEA, que al cabo de cinco días nos trajeron la policía, no es menos cierto que la policía estuvo en el centro durante tres veces, pero la policía se llamó a ese centro porque el director del centro, José Manuel, lo llamó porque él nos comunicó a nosotros que él tenía una carta ministerial donde el ministerio había dicho que nosotros quedábamos fuera del programa, que teníamos que salir a la calle. Él quería que nosotros, por supuesto, poniéramos nuestro gusto y saliéramos de voluntad propia a la calle. Nos resistimos en tres ocasiones, como te dije anteriormente que había venido la policía, porque nunca salimos nosotros con nuestros pies, porque eso era lo que quería él. Y si nosotros salíamos, después decían, no, mira, ellos fueron los que se fueron. Nosotros le decíamos, si tú tienes esa carta que es la del ministerio que nos mandó a salir, a sacar a la calle, bueno, pues sácanos tú o llama a la policía para que ellos sean quienes nos echen a la calle. Efectivamente, la segunda vez que vino la policía, le pusimos las cosas por las que nosotros habíamos iniciado esa huelga de hambre por todo lo expuesto y la policía nos dijo que ellos veían que nosotros no éramos personas conflictivas ni que éramos personas, como se decía, de que el director del CEA lo llamaba y eso era lo que hacían ellos. Yo quiero decir a la luz pública que lo más que me duele de todo esto es que esas acusaciones que el director del CEA y la abogada María Inmaculada nos han hecho a nosotros tras un periódico, y eso ha sido una mentira porque mi familia es una familia humilde. Nosotros somos personas analfabetas, personas que hemos venido de Cuba, como ha dicho mi hermano Carlos Martín Gómez, porque fuimos deportados y me parece que es injusto que nosotros nos encontremos hoy aquí en España, en las calles, vagabundeando, cuando hay miles de personas que nos han podido extender su mano en ayuda en esto que yo te podía decir. Yo no quería que ningún hermano de la oposición hubiera ido allí al centro del CEA de Málaga donde se encontraba la familia de Carlos Martín a decir qué te hace falta, ni yo te voy a dar esto, o yo no puedo porque sé en las condiciones en que todos estamos viviendo aquí en este país. Pero lo que más me duele es que ellos también han hecho eco de esos comentarios que hizo José Manuel. No hicieron nunca alto de presencia allí para ver, hablar con nosotros por parte, claro, de esos hermanos que han convivido, porque yo nunca he estado dentro de las prisiones de Cuba. Sí fui a todas las prisiones de Cuba porque, como te había dicho Carlos Martín, fui la hermana que siempre él tuvo allí a su lado a la hora de la visita y luché, era afiliada a un partido por los derechos humanos en Cuba, luchando por la libertad de todos aquellos presos políticos, porque no solamente pedía la libertad de Carlos Martín Gómez, porque sé que dentro de las cárceles castristas hay muchos hermanos que deben de salir de allí porque han sido maltratados, han sido golpeados, han sido víctimas de ese gobierno solamente por querer que nuestro país sea libre y por nosotros querer una libertad. Es nada que nadie, no fue nunca ninguna organización del ministerio a ver si era verdad que lo que José Manuel había expuesto ante ese periódico, que esas cosas eran verdad, porque él tiene que probarle, tiene que probarle a la familia de Carlos que esas cosas que él ha expuesto... Que nunca se ha investigado. No, allí nunca fue nada porque yo tengo incluso ahí una denuncia que le hice al director del CEA, a José Manuel, el mismo día que yo estaba en el centro, ya a los seis días de una huelga de hambre, llegó un compañero de nosotros cubano que convivía allí mismo en el CEA y nos dijo, ¿vieron lo que salió en la prensa? Y le dijimos, no, cuando me pongo a leer, digo, le prengé este testimonio, todo esto es falso, todo esto es una gran mentira, todo esto es una patraña del director del CEA. Explíquenle a la prensa por qué esa gente no se ponen de parte tuya. Dile la verdad. No, aquí no hay nada que decir. Sí, ahora yo te lo voy a explicar. Entonces, cuando yo... Y explique lo que han hecho las organizaciones en el sitio si están respetadas. Cuando yo leí aquello, rápidamente le dije a mi familia, nos vamos para la policía a denunciar esto que él ha expuesto en el periódico, porque si él expuso eso en un periódico, él tiene bases, pienso yo, y pruebas que las justifiquen a que todas esas cosas que él puso son verdad. Fui a la plaza de la Mercedes, allí a la policía, a hacer la denuncia de estos escritos, pero allí en la plaza de Mercedes ya eran casi las 12 del día y el que estaba allí me ha explicado a mí que eso se hace, esa acusación, esa denuncia, no se podía hacer allí, que él sabía que ir a... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es donde se le hacen las denuncias? Ahora no recuerdo el lugar, yo tengo el alta ahí y estoy esperando que se me cite para un juicio con José Manuel, porque él tiene que probarme que todas esas cosas han sido verdad. No es menos cierto, como dice Francisco Bacallao, que han habido muchas personas, como ha sido María Avejomeda, que se ha atrevido a acusarlo y justamente que él ha sido quien ha formado. Todos estos conflictos allí en Málaga. Yo quiero decirle a María Avejomeda que se ve bien que ella tiene una postura donde tiene sus comodidades, donde ella es una persona que tiene sus billetes en dos bolsillos y no ha sido nunca capaz de ayudar a nadie. Porque yo me pregunto, sabiendo ella la situación en que nosotros nos encontrábamos en Málaga, por qué ella no hizo un día alto de presencia allí para saber en las condiciones que nosotros estábamos viviendo. O sea, que las autoridades españolas no se han hecho ni caso y las asociaciones cubanas aquí en España. Nadie, ninguna organización. Tampoco. Y los propios compañeros que ya estaban bien colocados, digamos, en su piso, con su dinero, sus ayudas, pues tampoco. Pues tampoco nadie. Es decir, que nosotros, de la única persona que hemos sentido apoyo material, espiritual, ha sido de Francisco Bacallado, que le agradezco mucho al movimiento popular cubano, sinceramente, esta altitud que él ha tenido con nosotros, porque bueno, como te habíamos dicho, nosotros llegamos aquí a Madrid y estuvimos en la plaza de Colón, en la puerta del metro, ahí dormimos la primera noche cuando lo llamamos, me comuniqué con él y rápidamente que me comuniqué con él, él hizo alto de presencia donde nosotros estábamos y de ahí nos ha llevado a casa de un amigo de él, donde estamos en estos momentos alojados que nos está dando su techo y su comida. Ningún movimiento, ninguna otra organización por parte del partido ni por parte de la iglesia, porque nosotros salimos de Cuba con un... Sí, por mediación de la iglesia. Por mediación de la iglesia. Incluso te puedo decir hasta más, nosotros en Málaga estamos detrás de una iglesia evangélica que pudiera decirte de todo esto que no sé qué clase de religioso es el director del CEA, José Manuel, pero voy a decirle una cosa a él y a toda la camarilla de él, de la dirección allí. Si esto quedara un día impune ante las manos de los hombres, ante la mano de Dios, nunca va a quedar impune esta injusticia que él ha hecho con la familia de Carlos Martín Gómez. Porque como te había puesto a Carlos Martín Gómez, nosotros vinimos diez de la familia y yo traje a mi sobrero de dar a luz y él fue muy astuto, muy inteligente de su parte porque él sabía que esa embarazada Carlos era un alma poderosa que él iba a tener en sus manos. Pues él que ha hecho le ha dado a ella, a la única de la familia que le dio la posibilidad de pasar a un piso, fue a ella por estar embarazada. Entonces, el resto de la familia... La criatura que nazca es ya española. Sí, española, se supone. Entonces, él hizo su cualtada muy bien y que bueno, te puedo decir que él se ha comunicado con nosotros siempre, en todo momento, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Dios, como pudiera decirte porque yo tengo una muy buena imagen de él porque es una persona que verdaderamente es una persona que defiende los derechos humanos y defiende en todo momento a cualquier preso político que se encuentre bajo cualquier circunstancia aquí en España. A René Montes de Oca Martínez que está en el exilio y bueno, quería agradecerle a él y a Iliana Rosletti, a Linco Valar y a ¿cómo se llamaba este apellido? A Ricardo a todos esos hermanos que han estado en el exilio que nosotros esperamos que ellos hagan algo por nosotros y que nosotros en estos momentos no quisiéramos permanecer aquí en España porque nosotros solamente por reclamar nuestros derechos hemos sido echados a la calle. La verdad siempre la voy a mantener al frente cuésteme lo que me cueste y pase lo que pase. Nosotros quisiéramos que nos dieran la posibilidad de pasar a los Estados Unidos de Norteamérica que allí es donde verdaderamente se defienden los derechos humanos y donde se lucha por una democracia. Aquí en España ya veo que los presos políticos hay unos que bueno, son los de la alta jerarquía y nosotros que somos los de la alta jerarquía son aquellos que son médicos que son personas que tienen un título que tienen una formación que se lo dio la dictadura de Castro pero nosotros que somos unos analfabetos porque nosotros somos personas de a pie que no tuvimos derecho a estudiar en Cuba porque nunca se nos permitió que nosotros somos gente de a pie somos personas humildes porque los presos políticos que convivieron dentro de las prisiones castristas con Carlos Martín Gómez saben cuál ha sido la postura de Carlos Martín Gómez en las prisiones de Castro que nosotros en ningún momento somos personas agresivas y que esos comentarios que ha hecho el señor director se ha hecho eco ante la prensa ante el mundo entero y que allí que vayan como le dijo a Carlos que nosotros no Carlos que estaba un tratamiento médico mi esposo José Ramón cuando llegó aquí se le descubrió que tenía hepatitis C es una persona enferma que no puede ingerir bebidas alcohólicas tengo a mi hijo de 20 años que cuando empecé a reclamar allí en el CEA las condiciones en que vivía del polvo lo hice por mi hijo porque tiene una atropia órtica en el ojo izquierdo de nacimiento que estando en Cuba no se le dio el derecho a ir al servicio militar es decir que se le dio la baja por la vista que no podía vivir allí en esas condiciones en las que estábamos presentando que allí había una cantidad de palomas en ese centro que cuando nosotros íbamos a almorzar al comedor que aquellas mesas las tías del comedor tenían que venir y limpiarla porque habían personas de las que estaban allí que a veces dejaban bandejas de comida encima de las mesas y esas palomas venían a picotear por el hambre que tenían esas comidas y allí se ensuciaban arriba de las mesas y formaban toda esa serie de suciedad y por yo reclamar todas esas cosas es que hoy estoy aquí en España en la calle y me parece que no es justo que yo con dos menores una señora de 75 años como es mi madre que está enferma además Carlos salió de las cárceles y está enfermo tengo mi esposo enfermo tengo mi hijo enfermo es decir que nosotros nos sometemos a pruebas de las que como comentó el director del CEA que se hagan eco ante el mundo de que todas esas cosas han sido inciertas han sido mentiras y bueno yo quería para terminar esta grabación que estamos haciendo aquí quería agradecerle a Europa Press de una forma muy amena que bueno que nos haya escuchado Europa Press es la competencia ah no porque si Europa Press ha sido la que se ha puesto en complicidad con ellos efectivamente y bueno me disculpa Europa F que le haya hecho mención de Europa Press porque sabemos que Europa Press ha sido cómplice de todas estas denuncias que ha hecho el director en Málaga cuando todo eso ha sido mentira porque yo yo me comuniqué con Europa Press cuando tengo los periódicos ahí y le hacía saber en las condiciones que estábamos ahí que estuvimos un día al séptimo día de estar en una huelga de hambre ya estábamos presentando problemas de la presión cuando ya nos sentíamos débiles nos sentíamos decaídos teníamos mucho dolor de cabeza y le hice una denuncia al director el señor desea allí en Europa Press de que allí no había ido ninguna brigada de paramédicos a tomarnos la presión y a ver en qué condiciones nosotros estábamos a cabo de una huelga de siete días ese día se nos tomó la presión se nos hizo análisis se hicieron una serie de análisis como te pongo ahí y bueno ya mi esposo José Ramón tenía la presión muy alta ellos determinaron darle una pastilla allí y eso fue porque lo sacamos a la prensa pero a veces le decíamos cosas que nosotros estábamos pasando allí y ellos ponían otra a conveniencia del director del desea porque yo a partir de ese momento empecé a recoger los periódicos para ver las cosas que se ponían allí quiero agradecer como te había dicho a la a la agencia F que bueno que haya querido oír este testimonio penoso y bochornoso y a la vez lamentable de la familia de Carlos Martín que se encuentra aquí en España y yo quisiera que esto se hiciera eco ante el mundo entero de que nos dieran la posibilidad de salir a los Estados Unidos y con esto voy a terminar diciendo vivan los derechos humanos dentro y fuera de Cuba